Es un buen trabajo que uno, Editori, mandó a hacer. Bien, en ese encuentro salieron a la luz una serie de cosas que os decía antes sobre la eternidad. Bien, en ese debate el teólogo católico, que es docente de la Facultad de Teología de Italia del Norte, dice que en el mundo semítico, por lo tanto en la Biblia, ya estamos en la hora 3.27 minutos del debate, no existen los conceptos filológicos metafísicos, no existe el concepto de eternidad, no existe el concepto de inmortalidad. Y este concepto de creación de la nada es una visión que está fuera completamente de la mentalidad semítica. No están, por lo tanto, no los pongamos, por favor, no están. Dice que son todos atributos de carácter metafísico, así como el concepto de eternidad, inmortalidad, simplemente no existen, no existen, los encontráis escritos, ¿eh? No existen, de hecho no existen. El concepto de omnipotente que hemos leído, aquí está el arzobispo ortodoxo que dijo una cosa bonita. Dijo, creo que en esto estamos todos de acuerdo como lo decía Mauro Biglino, donde tantas veces se deben revisar los textos bíblicos, revisar un texto donde tantas veces se pierde el sentido de la palabra, como omnipotente, que no tiene nada que ver con el texto original. Por si lo sabemos todos, vemos, vamos a dejar la traducción entonces de omnipotente. Si no existen los conceptos de eternidad, inmortalidad, creación de la nada, vamos a dejar de decir que está en la Biblia. Vamos a dejar entonces de traducir vará con crear. Dado que nunca significó eso en el libro, no hay creación en la Biblia, lo recogí en todos los pasajes, son 32, me parece, si recuerdo bien. Todos los pasajes bíblicos en los que está presente el verbo vará, no hay ni uno que signifique, significa de todo. Sabéis también lo que significa engordar. Sabéis en algunos casos lo que significa talar los árboles en la madera donde las montañas para hacerla edificable. Vará, ese verbo que es traducido como crear de la nada. ¿Entendéis? Así que deben cambiarse esas cosas. Entonces, en cierto punto, ahora llegaremos a una de las cosas curiosas que quiero deciros. Hagamos primero esto. Se habló del pecado original, sabéis que el pecado original es lo que da origen al todo. Es decir, nacemos todos pecadores manchados, por lo tanto, necesitamos intermediarios que, si somos buenos, nos reducen a la conciliación con Dios. Que finalmente nos da otra vez la vida eterna que nos había quitado cuando Adán y Eva cometieron. La infamia de aquella desobediencia. Se habló de pecado original. El rabino jefe, tengo un poco de dificultad al hablar de ello porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie. Dijo eso. Como para los hebreos, el pecado original no existe porque en la Biblia no está. Pero él tenía allí al lado un ortodoxo, un católico y un protestante que, sin embargo, que sin embargo, yo pensaba que creían en el pecado original. Dice que no quiere, que no quiere ofender la sensibilidad de nadie. Como diciendo, me abstengo. Ah, entre otras cosas, ortodoxo. Si tenéis temor, un consejo, una sugerencia. Si teméis pasar algunos años en el purgatorio porque no habéis sido precisamente buenos, convertiros en ortodoxos y ya no vais al purgatorio porque para los ortodoxos no existe el purgatorio. Pero en el mismo Dios y el mismo Jesucristo están. En otra oferta, sabéis que el supermercado de las ofertas, si está conmigo, te doy también. Una, dos por tres, tomas infierno, purgatorio y paraíso. En cambio, vas al otro y tomas solo uno. Al final te queda solo con uno, el paraíso. Así, cada uno, como te dije, porque digo que al final te queda solo con uno. Para los ortodoxos, el infierno terminará con el final de los tiempos. Como desde ahora hasta el final de los tiempos, todas las almas que están en el infierno tienen tiempo para convertirse, se convertirán. Con el final de los tiempos, el infierno desaparece. Con el cual, en la eternidad estarán todos en el paraíso. Así que si queréis seguir siendo cristianos, seguir creyendo en el mismo Dios. Seguir creyendo en el mismo Jesucristo, pero queréis estar seguros que no pasaréis el infierno en la eternidad Si no pasaréis la eternidad en el infierno, nadie sabe lo que es la eternidad, etc. Os convertéis en ortodoxos, ya no estaréis en el infierno toda la eternidad, ok. Así que pensad en el mismo Dios que por la mañana se despierte y le dice el católico romano Ah, ah, tú, te hago chamuscar un poco al de Atenas, ¿no? Dejemos que los teólogos estudien sus cosas abstractas. Tiene razón el Papa. Que ha razón el Papa. Entonces, el Rabino no habla de ello. El biblista valdense, el biblista valdense. Entonces os mostré el diccionario de Hebreo Arameo Bíblico. La versión italiana está firmada también por él, en el sentido de que uno de los más importantes biblistas hace de los diccionarios u opina. Y dice, entre Génesis 3 y la carta de los romanos, que donde se habla o ventila la idea del pecado original, la epístola de los romanos, donde el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró en el mundo, evidentemente no hay coincidencia. Y de hecho, leyendo a Pablo, uno se pregunta, ¿de dónde saca esa idea? Disculpad, no lo estáis contando vosotros desde hace siglos. Yo les agradezco por la honestidad intelectual que tuvieron ese día de hablar claramente. Tanto es así que yo no tuve que intervenir, sí, solo una vez con el Rabino. No intervine para hacerle la pregunta porque hubo momentos en que me preguntaba, ¿pero qué diablo hago yo aquí? ¿Están diciendo todo ellos? ¿Quién sabe? Tal vez decían esto para, no lo sé, no quiero. Bueno, está bien, así. El teólogo católico separaría el concepto de pecado del concepto clánico. Es decir, que si los padres han pecado, los hijos acarrean con la culpa. Algo así, en mi opinión, el Nuevo Testamento está ampliamente desacreditado. Aunque, por desgracia, ha sido ampliamente utilizado en teología. El pecado original no existe, señores. Entonces, no está omnipotente, no está eternidad, no hay creación, no está inmortalidad, ni pecado original. ¿Qué es el Antiguo Testamento? El libro que digo desde 2010 y uno de los muchos libros que la humanidad escribió a lo largo de su historia y no habla de estas cosas y nada más. ¿Sería suficiente que dejasen de usarlo como base para una religión y que lo considerasen como uno más de los muchísimos otros libros que tenemos? Porque si el pecado original no existe, ¿qué hizo Pío IX en 1854 cuando proclamó el dogma de la inmaculada concepción de María? Inmaculada concepción significa que la Virgen, como en el concilio de Efeso, lo convirtieron en Teococos, es decir, Madre de Dios, es cuanto a Madre de Dios no podía estar manchada con el pecado original y por lo tanto proclamó el dogma de la inmaculada concepción, es decir, ella es el único ser humano en toda la historia de la humanidad que ha sido concebida sin la mancha del pecado original. Por si el pecado original no existe, ¿qué dogmatiza ese dogma? ¿qué dogmatiza el dogma? Nada. Y si Pío IX conocía la historia, el falso. No hay tantas alternativas. Así que si el pecado original no existe, nosotros hemos nacido como la Virgen, sin mancha. Pero en la Biblia el pecado original no está, es suficiente leerla, no está. Está en las interpretaciones, no en la Biblia. 1858 en la grupo de Machuveli, Bernate Sauguris ve en esta figura femenina que ella siempre llama Aquero, en que el dialecto piranéico significa aquella de ahí, ella nunca le llamó la Virgen, aquella de ahí se convierte en la Virgen cuando la Iglesia toma el control de todo. Por lo tanto, ella decía, Aquero he dicho esto, Aquero esto, bien, Aquero dice, yo soy la Inmaculada Concepción, pero si era la Virgen, ¿sabía de lo que hablaba? Y si no era la Virgen, ¿qué le han dicho o qué le han hecho decir que nunca dijo? Pero que el Papa le convenía que ella dijese para avalar el dogma proclamado cuatro años antes. Bueno, así que de ahí no se escapa, no deja opción. Pueden inventarse lo que quieran, pero los razonamientos de un mentecato son de verdad básicos, más básicos que los míos no pueden haber. Más básico que esto no puede haber. Pero es así, es la evidencia. Si no existe el pecado original, como de hecho no existe, no tiene nada que ver con la Inmaculada Concepción de María, de esto no se escapa. Absolutamente. con la Inmaculada con la Inmaculada con la Inmaculada